No me eres, no me eres, no me eres. ¿Qué? Buenos días, señor agente, ¿qué? Le he dicho que frene, ¡jujones! Vale, señor agente, tranquilo, ¿eh? ¿De dónde venís, chicos? De la biblioteca, señor agente. Mira, 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 señor agente, yo me estudiaba aquí. Sí, venimos de estudiar, agente. ¿Te dio este calocturno? Sí, exactamente. No, no le voy a hacer control de alcohol, Elvia. Señor agente, yo no bebo un alcohol, ¿eh? ¿Qué? No bebe alcohol, ¿eh? Yo no bebo un alcohol. ¿Pero qué te pasa? ¿Te he visto raro, señor agente? Yo a ti te he visto raro. No, a ti, a ti. ¿Vas a hacer control de alcohol, Elvia, ahora mismo? Sí. Sopla aquí. Yo no le voy a usar un alcohol, alcohol, no. Sopla con la lengua así. 2,5. Yo no te arriesgo. Y le voy a poner una multa de 2.500 euros. Yo no. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué malta con alcohol? Señor agente, macho, cara, coca-cola. Eran alcohol. Eran alcohol. Ya vale, ya vale. Eran alcohol. Ya vale. La gente, ¿por qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?